Se paró el grupo, llamaron George y estuve dos años sin cantar porque tenía que arreglar papeles con disquera. Entonces la gente olvida hermano, la gente, yo aparte no fui una estrella mundial, entiendes? ¿Qué tal gente? Están todos los podcasts, ya tú sabes, estamos activos y ahora agradecer a Mad Cat Perú que nos ha mandado esta polera, mira con nuestro puesto guapo esta polera, ¿cómo te pone? Otra cosita, me abriga bastante, estamos en todas y mira, miren este bolsillo, puedes borrar cualquier cosa acá, estás todo cómodo, todo fino, Mad Cat Perú, ya lo sabes ya y rótalo, siempre activos, ya saben gente. Y bueno, sin más preámbulos, el día de hoy me encuentro con Jamal, ¿qué tal hermano? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias por venir también hermano, pasar acá con la gente. Un gustazo hermano. Nos hemos visto un botuteño hace poco. Ah, de ley. Hemos estado de rompe. Rotoneando de rompe, más nada. Nos hemos amanecido ahí con la gente, qué chévere hermano. ¿Cómo sí caíste al suma tu tema? ¿Cómo? ¿Cómo sí caíste al suma tu tema? Hace poco hice un feed con el Nero Luigi. Se viene fuerte. Y me invitó, me invitó para asistir porque ya como nos conocimos recién, bueno lo conozco hace mucho, pero recién tratamos, me dijo cuando ya estaba la cartelera llena y me dijo que para el próximo ya bacán, lleve mi show. Ya la verdad, o sea te vas a presentar el próximo suma tu tema, ya está ahí. Sí, ya el Nero Luigi ya me lo prometió donde lo cumple. Activos ahí más. No, el Nero Luigi para que un saludo me causó. Pero fue chévere porque bastante gente de la movida cayó al evento y estamos ahí pasándola bien. Obvio, pucha. Unos grupos que de verdad, yo no iba hace tiempo a eventos así y me quedo sorprendido cómo tienen el cariño de la gente. Siento que la industria ha avanzado bastante. Hay grupos que están representando muy bien y me alegra eso. Espero que sigan haciendo las cosas bien, con disciplina, con esfuerzo y cuando explote esto todos nos beneficiamos. No, la torta va a ser grande. Así que no hay que estar en esa competencia de la envidia y esas cosas. Yo creo que la unión hace la fuerza. Y se ha demostrado en ese evento. Claro, todo el trabajo también que hubo ahí. Mi respeto para el Nero Luigi y yo lo veí correteando para allá. Por todos lados. Porque todo salga bacán. Sí, un abrazo a Nero Luigi y le mandamos un saludo a mi causa. Y aparte de eso, tuvimos de rompe en el after con mi causa de Lexio que trabaja con él. Uh, de Lexio, mi hermanito. Un saludo para de Lexio también. Sí, estuvimos ahí con de Lexio tomando unas chelitas, conversando. Bravazo, bravazo, de verdad. Me crucé con gente que no veía hace tiempo y la pasé de rompe. Tú también. Claro, mano. Yo te vi, yo te vi, pero... Ah, yo grababa unas historias y después dije, ¡ay, qué momento grabé esta historia! Tengo una foto, mano, que me tengo con la gente. Medio chuki, medio chuki. ¿En qué momento me tomé la foto? ¿Qué es lo caso? Mano, que raya. Y aparte de todo eso, ya tienes tiempo ya en este tiempo en la música. Tienes muchísimo tiempo, pero ¿cómo has visto la movida ha ido creciendo? Desde tu punto de vista. Bastante. O sea, ¿cómo ves la diferencia desde que tú empezaste al sumo de tu tema, por ejemplo? Es que han evolucionado en varios sectores. Han evolucionado musicalmente, han evolucionado también empresarialmente. Ahora veo que los grupos están tomando más en serio su carrera. Hay dúos, hay solistas que están representando bastante porque están trabajando bien. Yo creo que la gente y las redes sociales han compenetrado bastante y tiene mucho que ver con esta evolución a como era antes, que solo tenías la radio y la televisión. Aunque desde ya es difícil entrar a radio, entrar a televisión. Sabemos cómo es. ¿Tú has vivido todo ese boom de las redes sociales, hermano? ¿Cómo fue adaptarte a todo esto? Uf, pucha. O sea, se me ha hecho difícil. Hasta ahora se me hace difícil. No tengo TikTok, hermano. Y me están ahí. Y que están en todas manos. Me están ahí molestando. Tienes que crear de TikTok, tienes que crear de TikTok. Y pucha que a veces también yo me dedico más a escribir y de lunes a viernes estoy ahí en el estudio, en el estudio. Entonces a veces como que no hay el tiempo para estar metido en el TikTok porque yo veo a los tiktokers que graban como 5 o 7 tiktoks al día. Entonces eso también es. Y le meten bailando todo. Es dedicarse a eso también. Pero ahí estamos, ahí estamos, hermano. Cada vez actualizando. Es lo que haces sobre el TikTok. Por ejemplo, yo tampoco nada que ver con TikTok. Pensaba que nunca iba a ser un baile, pero ya tengo grabado uno, por ejemplo. Es decir, nada que ver con TikTok. Y creamos el TikTok de Rótalo. O sea, quizás no bailando, pero fácil y cantando. Creamos el TikTok de Rótalo. Regalándole contenido a la gente. Contenido, más que nada. Si puedes subir algo, lo puedes subir a TikTok. Si eres constante, vas a funcionar. Porque, por ejemplo, entramos con los videos de Rótalo. Un par de más cortos de las entrevistas. Y ahí hubo Creciendo. Creciendo y es la plataforma donde más seguidores tenemos. Un saludo a la gente de TikTok. Donde más seguidores tenemos, hermano. Y no tenía fe para nada a TikTok. No, yo, de verdad, de verdad. Yo Rótalo lo veo hace unos buenos meses. En serio, yo te sigo en Instagram. Sí, hermano. Y felicitaciones, hermano. Han avanzado bastante. Están funaditos. Y qué bacán, qué bacán que la gente crezca. A mí me alegra esa baile, de verdad. O sea, que la gente cumpla sus sueños. Bueno, hablaremos un poco de esto. Cuando tú empezaste. ¿Cómo fue todo tu proceso de querer hacer música? Yo empiezo cantando en el colegio. Cantaba baladas. Crecí con Andy Lucas, Jerry Rivera. Y lo que pasa es que yo tengo dos barrios. Yo crezco en San Borja. Desde cero hasta los doce años. Yo viví en San Borja. Mis padres juntos. La familia bonita. Pero de ahí se separan mis padres. Entonces mi mamá se va a vivir a la casa de mi abuela. Que es en San Juan de Miraflores, Pamplona Baja. Entonces, yo, puta, amo a mi vieja. O sea, hasta el sol de hoy. Siempre la mamá. Entonces, me fui con mi mamá a vivir a Pamplona. Y fue un cambio, fue un cambio bacán. La verdad, yo lo veo un cambio bacán. Conocí nuevas cosas y conocí al reggaetón. Ahí en Pamplona. Conocí el reggaetón de la mata, ¿no? Y se perreaba hasta abajo. Entonces, este, mi hermano George, que es mi ex dúo, él cantaba reggaetón. Y campeonó un, este, campeón, un, un concurso del Canal 11, OK TV. Donde el jurado fue Travel Clang, Ángel y Cris, Tito el Bambino. Y la revista Cosas lo, lo contrata para hacer un tour de discotecas fichas. Hacia esos lugares bacanes. Uy, era obvio. Entonces, este, él me lleva como para que, como para que lo acompañe, ¿no? Porque sabía que también estaba en la música y eso. O sea, no te habían pensado hacer el dúo, todavía nada que ver. No, nada que ver. Yo cantaba ya, pero en fiestas del bar, así. Pero no, nada profesional. Y este, la que veía los ensayos, le dijo, oye, si tu hermanito va como tu corista o tu segunda voz. Porque un niño que canta reggaetón es llamativo, ¿no? Y dijo, ya, va acá. Y cuando debuté en una tarima que fue en Asia, en discoteca La Huaca, me acuerdo hasta ahorita. Pucha, la sensación fue, hermano. O sea, yo dije, a esto me quiero dedicar. Yo me acuerdo que jugaba fútbol, todo. Y yo dije, a la mierda. Me voy a dedicar a esto. Porque cuando la gente empezó a cantar lo que yo cantaba, porque obvio eran covers. Cantaba la gasolina. Cantaba, ven, baila. Sí, esos reggaetones. Y la gente, tú galogosa. O sea, como si lo estuviera cantando Ángel y Cris. Y puta madre. Y yo cuando sentí esa sensación dije, esto es lo mío. Y de ahí le di pa'lante. De ahí, de segunda voz, me volví dúo de George. Fuimos a llamarla en George. En el 2014 tuvimos un hit que sonó en todas las radios que se llama Cómo Olvidarte. Y a raíz de eso ya empieza a convertirse en un negocio la música, ¿no? Ya ya no era hobby. Ya ya no era tu complemento que tenías. Porque estaba en la universidad también. Bueno, en ese tiempo te metías en la radio y pegabas ya. Estabas de rombo en todos lados, ¿verdad? Sí, había muchos viajes. Habían muchas cosas. Marcas también. Entonces, este... Es un momento que todo artista quisiera vivir. Pero hay que saberlo manejar también. Yo creo que no lo supe manejar. Y ya. Me fui de cara. Man, ya. ¿Por qué dices eso, mano? ¿Qué pasó? ¿Por qué me fui de cara? Porque bajé, hermano. O sea, mi carrera no está como en el 2014. Eso está clarísimo. Verdad. Tú me comentaste ese día en el segundo tema que... Como jamás no has tenido como que la pegada de cómo tenías con... No, yo soy real y de verdad. Yo soy real conmigo mismo también. Entonces, yo siento que obvio que en mi carrera ha habido un bajón del cual me estoy levantando. Porque sí siento que ahora mismo están pasando más cositas. He tenido shows. Mis números están subiendo poquito a poquito estratégicamente, orgánicamente. Y me alegra demasiado eso porque no me alegra lo fake. Yo sé que se puede dar un poquito para llegar a 100.000 streams, a 200.000 streams. Y lo celebras en tu Instagram. Pero tú mismo sabes que eso no son gente real. Y a mí no me alegran esas cosas. ¿Para qué mentirte? Y siempre he sido así. O sea, si 1500 personas me escuchaban, yo lo dejaba ahí. No metía algo fake. Y ahora que me estoy levantando y estoy en 22.000, o sea... Esa alegría, ese orgullo es real, ¿entiendes? Y me levanto cada día más motivado. He hecho colaboraciones con artistas nacionales que están sonando duro en este país. Uno de ellos es el Nero Luigi. Ah, el Nero Luigi es un duro también. Entonces, estoy haciendo colaboraciones con artistas nuevos también. Hay artistas que les gusta lo que yo hago y me piden hacer feats. Y yo, con lo que me gusta, con lo que me convenga, colaboro. Y estoy agradecido por eso, ¿no? Porque los artistas que están sonando ahora me están apoyando. Y los artistas que están empezando también me están apoyando. Entonces, siento que están pasando cosas buenas. Ahora tengo que hacer las cosas bien. Tengo que pensar antes de hacer las cosas. Antes de firmar un papel. Tengo que leer cada letra, cada coma, cada punto. Lele, mano. Tienes que estar en todas. Bueno, lo que me comentabas era de que... Como que piensas que tú has tenido un bajado en tu carrera. ¿Puede ser lo caso de estar ahí en todas? Como cantante. Como cantante. Porque, a Dios gracias, desde el 2015, mi forma de mantenerme ha sido con música. Ya sea colaboraciones. Yo me refería a ese estado ahí arriba. Y ahí, como que, de estar en el bajón. Como tú me dices, es como que te vas a dar cuenta de que tienes que meterle más y más. Pero, ¿crees que es debido a que se separó el grupo de Yamalan George? Se separó el grupo de Yamalan George. Y estuve dos años sin cantar porque tenía que arreglar papeles con disquera. Entonces, la gente olvida, hermano. La gente... Yo, aparte, no fui una estrella mundial, ¿entiendes? Solo tuve un hit. Bueno, dos hits que también no temas, que lo grabamos en Infinity. Llegó muy lejos esa canción. Llegó número uno en radios. Pero... Claro, hermano. También has estado en el remix de Mario Hart también. Yo no fui. Yo no fui. Yo fui parte de la composición. Exacto. Había supuesto también. Y sí, obvio. También yo no fui. Fue un hit. Bien o mal, farandulero o no. Fue un hit porque donde íbamos la coreaban y la bailaban. Todo suma. No hay publicidad mala. Es verdad. Y ya, hermano. Pero... Salir del grupo, estar dos años sin cantar, sin darle a la gente música nueva. Obvio que pasa factura. De todas maneras te va a pasar factura. Pero... También me comentabas de que has aprendido a saber qué firmar. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó para que te diste cuenta de que tienes que saber todo el tema del contrato? Mira, ese bajón, hermano. O sea, sería ese bajonzazo por haber firmado un papel. Claro, te dio eso. Bien o mal, la disquera hizo cosas buenas, pero también no estaba conforme con algunas cosas. Yo no me gustaron y ya, o sea, todo tiene su pro y su contra. Y en eso, en eso, eso pasó en ese entonces. ¿Qué le recomendarías a la gente al momento de hacer sus contratos? Porque yo siento que todo artista también que está subiendo debe saber manejarse y todo eso. Yo le recomiendo a la gente que avancen todo lo que puedan independientemente. Todo lo que puedan. O sea, que suban hasta donde puedan subir independientemente. Que hagan un nombre aunque sea independientemente. Porque si alguien te chapa nuevo, 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 como que te puede tener en stand-by. Porque nuevo, 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 no vas a estar generando tu Spotify. No te van a estar contratando por show. Entonces, el manager que te chape la disquera que te chape. Si tú no estás generando, no van a sentir ese motor para que siga lo tuyo trabajando. Simplemente van a esperar tu tiempo, te van a tener ahí y ya. Si tienes un hit así, trata de tener un poquito más de paciencia y sácale el jugo a ese hit. Porque se van a venir shows, se van a venir regalías. Y no te desesperes firmando yo. Eso fue lo que yo hice. Y nada, que mantengan las cosas así, tranquilo, con calma. Que tengan disciplina. Que disciplina gana talento, hermano. Eso a mí me dio de cara. Yo era muy indisciplinado. Puede que ahorita a veces vacile mis días así porque soy joven, soy soltero. Pero cuando me meto al trabajo, me meto al trabajo de verdad también. De vez en cuando es siempre bueno relajarse también. Claro, porque no. Aparte es divertido. Claro, me entendí. Puta madre. Mano, derrame. Hablando de toda esta vuelta, de todo el proceso, de que el cambio que has visto, has visto cómo estoy yo creciendo. Ahora, ¿cómo es tu plan para, de ahora en adelante, como Yamal? ¿Cuál es tu plan a seguir? Sacar música más seguido. La gente olvida rápido, man. Y no encariñarme con las canciones. A veces tú haces una canción y dices, a la coche, esto es un palo, esto es un hit. La sueltas y no pasó mucho. Entonces, ahí tú de terco. Tú de terco, no, lo vas a meter pauta. No, le vas a meter un remix. No, le vas a meter esto. Entonces, saca otra canción. Si ves que no te funciona mucho, que la gente no se pegó tanto con tu canción, que te parece un palo, un hit a ti, saca otra. Y puede que la otra sí le guste. Entonces, es eso. No te encariñas con las canciones. Eso es lo que me dijeron ahora último la persona. No te encariñas con las canciones. Y si tienes bastantes canciones, porque tengo como 500 demos, suelta canción tras canción. Puede que a ti no te guste, le gusta a la gente. Es que es verdad, a veces uno dice, wow, esto es un palo, pero eso te gusta a ti y quizás a la gente no le parece tanto como a ti. Y bueno que lo digas, Mano, porque la gente no está viendo, aprenda de todo también, porque... Sí, no, y a veces uno es resentido y le dice, oh, está feo eso. Ah, su madre es atorrante, ¿no? Pero entonces no me pidas mi opinión, Mano, porque... A mí sí me gusta que me digan, oh, está feo esa guada. O en serio, sí, está feo. ¿Qué le cambio, hermano? Que me voy por acá, me voy por ahí. Y no me van a dejar mentir mis causas, que yo siempre comparto estudios con ellos. Ellos, oh, Mano, esa va no va, Nero. ¿Firme? No va, Nero. Ya va mal, no lo cambio. Porque esos vanes que te dicen, oh, sí, 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 eso bacán, eso a todo, eso para mí es hipocresía. Eso es que debe quedar bien siempre. Y yo no soy así. Mano, y aparte, ahora cuando estás en un grupo, como de Yamalan George, como de ser esto hermano, ¿cómo ha sido separarte como, o sea, de la, de la, como que, el proyecto de Yamalan George, cómo fue separarse y la relación con tu hermano, ¿todo bien? Sí, obvio, es mi hermano, compartimos momentos en familia. ¿Pero crees que fue difícil, por ser hermanos también, el hecho de trabajar juntos? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que igual, digas lo que digas, como que sí queda una molestia ahí y no hubiera querido eso con mi hermano, que hubiera querido tener una relación solo de hermanos, porque siento que sí la música afectó un poco nuestra relación, pero nada, es mi hermano. Claro. Él va a contar conmigo para siempre y le deseo lo mejor. Él sigue haciendo música, síganlo, georsmayer.peru, su Instagram. Bien ahí, mano, bien ahí. Pero ese es lo que haces también, ¿no? Has aprendido bastante cosas en tu camino y como que ya vas aprendiendo todo y vas a saber, ya sabes más o menos por qué la oírte. Se trata de no tropezar en lo mismo, entiendes. Ya sé que si llego acá, se van a venir discotecas, se van a ir mujeres, se van a ir todo. Entonces, tienes que darle tranquilo. Echa para una a la semana, ¿no? Pero si te vas dos, tres, cuatro, cinco días, ya estás indisciplinado, ¿entiendes? O sea, es normal. Trabaja cinco, seis días y distráete uno. Disciplinas. Trata de organizarte, ¿entiendes? Porque a mí me pasó eso. O sea, yo cuando subí con cómo olvidarte, no temas. Hermano, era fiesta todos los días. Bueno, ¿qué te decía la gente? Era fiesta de todos lados. Ponte, ya, te cuento algo. O sea, yo llegaba allá a Barranco Bar, por ejemplo. Ya. La gente conocía mi canción, pero no conocía mi cara tanto. Entonces, yo llegaba, iba al box con mis causas. Y habían flacas. Entonces, las flacas no sabían quién era yo. Pero ponen mi canción. Entonces no te más amas. Y mis causas. ¡Nero, está sonando, güey! Y la flaca. ¡No! ¡Era un ser! Y va, yo sacaba un whisky. Y va, ¿entiendes? Y eso, el lunes había otro barcito en Miraflores. O sea, era así. Y yo indisciplinado así todos los días, todos los días. Y estaba chivolo también. Entonces, no, pues. O sea, vacílate un día y trabaja seis. Romano, imagino que también te gozaste toda esa época. Me la gocé, pero me pasó factura, hermano. O sea, yo hubiera querido tener la mentalidad de ahora. Pero bueno, esa mentalidad me trajo hasta acá. No me arrepiento. Me estoy gozando, me estoy gozando el proceso. Yo estoy muy alegre porque están pasando cosas chéveres. Que espero ya pronto se den a notar. Bueno, ¿cómo fue estar en la tele en ese tiempo? Que la gente, todo el mundo te ve en la tele. ¿Cómo fue para ti salir en un set de televisión y todo eso? Porque de hecho que estás viendo tele hecho por en tu casa. Siempre da nervios, ¿ah? La tele siempre da nervios. Digan lo que te digan siempre. Yo digo que antes de salir en tele estoy más nervioso que la puta madre. Pero los 20, 30 segundos primeros. De ahí ya como que chapas cancha. Aparte en la tele siempre se empilan. Porque el mismo productor manda a aplaudir a todo. Entonces tú llegas. Un productor te lleva. A un comercial. Entonces como que ves a la gente empilada y ya eso te quita los nervios un poco. Pero sí, antes de. Sí, siempre hay nervios. Y yo he sido jurado. Una vez fui jurado de canto en combate. Más nervios a mi costado. Otra vez estaba Chantal. Y a mi otro costado creo que estaba Cecilia Barraza. Entonces dos capas, hermano. Y yo estaba al medio ahí. Palteado. Con actitud. Palteado. No, con actitud, obvio. Y todavía te. Tú tienes un audífono y el productor te. Como que te guía un poco, ¿no? Y le tocaba. Me tocaba. Calificar a Vania. Y me dice, cántale, cántale. Y yo le digo, guau, Vania. Lo has hecho tan bien que. Ahora, ¿cómo hago para olvidar? Y todavía. Bravazo, bravazo. Todo pensado que lo caso. No, esta carrera me ha dado cosas muy bonitas. Muy feas también. Pero es así, es altas y bajas, hermano. Uno tiene que aprender a ser feliz en las altas y en las bajas. Claro, hermano. Porque no puedes depender del dinero. No puedes depender de un amor. Tú dependes de ti. Nada más. Y de adentro sale todo para afuera. Si tú eres feliz por dentro, la gente lo va a notar. La gente se va a conectar contigo. Es así, hermano. Lo difícil es que también a la gente le gusta verte feliz. A mí me gusta ver feliz a la gente. Obviamente. O sea, firme. O sea, yo de verdad a mí me gusta cagarme de risa. Me gusta bromear. Vibras, hermano. Me gusta hacer las cosas de buen humor. Porque tú las haces de mal humor, no te salen, güey. Claro, hermano. La gente se da cuenta. Claro, no te salen. Mano, y ahora que nos gusta vernos felices a ambos. Vamos a un terrible corte porque vamos a venir recargados. Ahorita está el lío que... Esperen un momento nada más. Venimos con fuerza. Siempre da al Uber de pa' que me la coma. Apenas saque chique la llevo pa' Roma. Y le compro todos los victorias y crees pa' que se los ponga. De lunes miel nos fugamos. En la cama nosotros nos matamos. Gente, regresamos recargados. Ya estamos en todas. Ya volvimos. Ya estamos reí. Estamos reí pa' todo. Estamos piolas. Mano, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás pasando, mano? Bien, bien. Re contra free, re contra chill. Nada, hermano. Gracias más bien por la invitación. Mano, dices free porque juro cuando... Me imagino cuando estaba en la tele. Como piensas que tengo que cuidarme algunas cosas. Ah, claro. Acá como que puedes hablar destapado. Acá estamos sin filtro pa' a todos, gente. Lisuras, todo. Eso no se puede hacer en la tele, ni en la radio, ni nada. Claro, me acuerdo que hace poco fuimos a la radio. Bueno, una vez fui. Me invitaron por primera vez a rato en la radio. Y estábamos que conversábamos ahí. Y iba a decir, un culo. Y me quise como que, un demasiado. Sí, de hecho. Porque si no, se paltea la radio. Sí, la gente, claro. Me quedamos mal ahí, tío. Es que es para público en general. Niños, todo. ¿Tú cómo ves eso, mano? ¿En tus redes? ¿Cómo las manejas? Las redes sí. Trato de ser lo más real posible, ¿no? También, pero igual teniendo ahí un poco de mi lado privado. Claro. Claro. Uno siempre tiene sus cositas ahí privadas. Sí, yo... Es que hay distintos tipos. O sea, yo tengo causas que publican todo, 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 todo. Sin miedo al éxito. Pero, no sé, cada de quién, ¿no? Pero sí, yo también publico de vez en cuando. Lo que pasa es que yo publico bastante, un día, por ejemplo, dos días. Y de ahí ya me apago dos, tres días porque me pego en el estudio trabajando. Entonces, no hay tanta novedad. Pero sí, también publico mis cositas. Manu, y aparte de eso, tú compones canciones, ¿verdad? Sí, me vacila, me vacila escribir, hermano. ¿Cómo haces esa mano de componer canciones a alguien? ¿Cómo haces esa vuelta? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? De mi punto de vista, bacán. Bacán que un artista le guste tu trabajo, quiere interpretar unas melodías, unas letras creadas por ti, de puta madre se siente. Y cuando la canción empieza a tener resultados, se siente más de puta madre. Si el artista la interpreta bien, se siente más de puta madre. Manu, por ejemplo, con Yo No Fui, que también reventó todo. Mira, con Yo No Fui, a pesar que Mario fue su primer canción y todo, puta, mira cómo reventó. Manu, si había tenido sus quejas, la gente lo toñaba y conté que se sabía las letras, mano. No, esa canción me la coreaban duro, 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 en serio. O sea, palo, 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 todo el Perú. Manu, ¿te fuiste por todo el Perú con esa canción también o no? Sí, me fui por todo el Perú con esa canción. ¿Cómo son los viajes para ti, Manu, eso de irte? ¿Cómo te sientes en ir a otro lado a escuchar tu música y la gente esté ahí cantando todo? Es bacán, es bacán. Piensas en todo lo que has pasado para llegar hasta donde estás. Wow. Todo el sacrificio, todo el trabajo, ver que está dando fruto. Pero también hay que, como te dije hace un rato, ¿no? Hay que saberlo tomar, no creérsela tanto y seguir chambeando. Porque, puta, algunos piensan que porque ya tienen un hit ya se echan a descansar y que ese hit le debe comer uno o dos años. No, hermano, preocúpate y haz otro hit. Que ese tema sea mejor que el que soltaste hace un rato. Pero varios factores, varios factores que a mí también aún me faltan. Yo siento que estoy aprendiendo todos los días. Pero se trata de no estar ganándola con el mismo error, ¿no? Claro, hermano. Y algo que te había pasado en un viaje que te acuerdas de como que de repente, no sé, se te pasó algo, se te retrasó, se te perdió algo, algo te había pasado. Perdí, perdí un vuelo, perdí un vuelo, perdí un vuelo por indisciplinado. ¿Qué fue? Estaba enamoradito, se me hizo tarde y perdí el vuelo. Y tuvieron que pagar un extra, me lo descontaron. Todo un problemón, pero sí, error mío. ¿De ahí qué más? En Cajamarca, una vez, como llamaban George, la gente respondió tan bien al inicio del show, que George se empiló tanto. Y dijo, mano arriba. Y en ese mano arriba me metió un combo. Pero qué aso. Pero el real, el real combo. El combo de Puerto Rico fue ese. El de mano arriba. El gran combo. Y al final casi nos me echamos. Y yo le digo, ¡Ay, qué aso! Me ha metido un combo de la nada. Él me dice, termina el show y él, ¡Oh, la rompimos! Y yo, ¡Oh, conche! Casi me le voy encima. Pero no, saludo para mi hermano. De rompe ahí, mano. Siempre pasa algo también en... Siempre, siempre. No, ha pasado un montón de cosas, hermano. Un montón de cosas. Mano, hace poco también soltaste un tema con John Avey. ¿Cómo fue, hermano, en chambear esa vuelta? Avey, Avey es mi causaza. Avey lo conozco desde que era Avey Lion. Hace tiempo, por ahí. A ver, como esa época que también fue, ¿no? Yo lo conozco desde 2010, 2011 a Avey. Parábamos juntos en donde la rana. Él pega primero con... Bueno, cuando Avey paraba grabando, grabando y no tenía shows. Yo tenía shows, pero en el interior del país, por allá. Cerro de Acucho, Cerro de Pasco, por temitas que sonaban por allá. Pero Avey... Pero no pegaba al nivel nacional. Avey fue el primero que pegó al nivel nacional. O sea, primero antes que yo. Porque él pega en el 2013 con Me sigues amando. Claro. Me sigues amando. Palazo. Palazo. Sí. Él pega, lo firman, todo. Él se vivió la película primero antes que yo. Y en el 2014 pasa como olvidarte conmigo. Entonces fue ahí nomás. Y de ahí él pasó también el mismo problema de disqueras. Tuvo que cambiar de nombre todo. Un problema. Y además también pasó lo mío. Y de ahí... Siempre hemos sido causas. Nos hemos estado comunicando. Mi causita, mi causita. Lo estimo mucho. Vamos a por ambas cosas también ahí. Sí. Siempre que nos juntamos. Unos traguitos y eso. Nos ponemos a conversar de todo. Me alegra que ahorita esté en la posición que está. O sea, es más... Tiene que seguir subiendo. Mano, ¿qué tipo de música piensas sacar? Yo pienso que reggaetoncito por ahí. No sé. Tengo de todo, mano. La verdad. De todo un poco tocando. La verdad, la verdad, sí. Al trap también has metido. El intro de mi disco es trap. Y explico toda mi vida. Qué puta. Me gusta. Explico un poco mi forma de pensar. Y... Y es un trap bien bacán. Bien bacán. ¿Te viene un disco entonces? Sí te comenté que... Ha habido como un pequeño cambio. Siento que soy un nuevo Yamal. Siento que me vengo con muchas cosas nuevas. Pero también ha habido un cambio de estrategia. Porque se han... He incluido gente nueva a mi equipo. Que me están... Me están diciendo para ir con una estrategia. Y creo que me voy a dejar llevar. Voy a... Voy a respetar ese... Ese proceso. Porque está funcionando también. Si te das cuenta. O sea... Yo no... Estoy soltando los temas del disco. Empecé a soltar con... Con mi hermano George. Hice un... Un feed que iba a ser para mi disco. Lo solté. Se llama Buscándote. Resultó muy bien en Spotify. En YouTube también. Tiene esos numeritos. Y está orgánico. De ahí solté este... Tu mirada. Que me está funcionando muy bien el videoclip. Lo vamos a soltar mañana. Ah, se viene ya. Sí. Invita a la gente que vaya a reventar el like. De ese videoclip. Por favor, en mi YouTube. Síganme. Suscríbanse. Arroba Yamal Music. No. Slash Yamal Music. Yamal Music. Y síganme. Y de verdad. Atentos que me vengo con mucha, mucha música. De ahí también he soltado la nota. La nota que es un reggaetón. Es un reggaetón bien bacán. Me gusta mucho. De verdad. Es este... Como que es a mi estilo. Melodía. Pero duro. Es una pista bien reggaetón. De la mata. Bien reggaetón. Así. Y de verdad. Y bacán. Y de ahí hemos soltado este... Mañana voy a... Bueno, a las 12 sale un feed con un talento nuevo que se llama Estefano. Entonces estoy soltando todo tema por tema. Voy a dejar que esta estrategia haga su trabajo. Yo creo que Dios y el tiempo pone todo en su sitio. Yo voy a enfocarme en seguir creciendo como persona y eso. Y nada, pa'lante, hermano. Pa'lante. Esa es, hermano. Y aparte de la música, ¿qué haces, hermano? ¿Con qué te relajas? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Netflix. Estoy con mis causas. Te pegas con algo en YouTube, quizás. También, obvio. Fácil conciertos. Me gusta ver conciertos. Me vacila bastante Arcángel. La verdad. Cómo le mete en vivo el weón. Si tú lo ves, el weón y se mueve. Pero su actitud, su flow, es lo que hace que la gente se vuelva loca, hermano. ¿Y qué más me gusta hacer en mis ratos libres? La verdad, la verdad. Y muchos productores me joden por eso. Me vacila bastante a hacer música, hermano. A todos los tengo hinchados. Siempre les hablo algo. O sea, vamos a hacer música. Siempre me vacila a hacer música. O sea, puede que me pueda relajar tomando, conversando, bacán. Pero haciendo música. Igualito a mi causa también ese día. Le dije, vamos a hacer ahora. Ya, ¿qué va? Un taxi. Lo llevé al estudio. Un traguito. Una canción. Y hice una canción enterita. Salió la canción de ahí. Pero o sea, me gusta relajarme en mis ratos libres. Pero me gusta hacer música. Siempre, siempre. Y es una manía que tengo. Quizás buena, quizás mala. Pero es así. ¿Para qué mentirte? Me gusta. Todos los días hago música. Todos los días. Y si estoy libre, hago música. Es la verdad. Mano, la verdad. Hace poco también. En la entrevista con Sonny Infame. Yo subí una parte de TikTok. De que él comenta de que la gente de Esto es Guerra. Sí que quieren hacer música. Que sacan una canción bajísima. En vez de llamar a la gente para que le convoca canciones. Y suene mejor. ¿Qué opinas tú al respecto? Porque se armó un debate ahí en TikTok. Mano, medio loco. Tengo muchos amigos de Esto es Guerra. Pero no todos le meten. No todos le meten. Para mí sí hay algunos que le meten. Y hay algunos que no le meten. Pero cada quien es dueño de cómo llevar su carrera, hermano. Si ellos son sus inversionistas. O si tienen productoras. Y quieren manejarse así. ¿Quién somos nosotros? Para decirle que lo hagan de otra manera. Pero respeto a todos los compositores que hay acá en el Perú. En el Perú hay gente brava, hermano. Hay gente brava. Pero cada gente tiene que trabajar con la gente que quiere, ¿no? Claro, claro. Simplemente hay que respetar eso. Y ya. Más nada. ¿Para qué meternos en problemas? Bueno, pero tú has compuesto canciones también para esa gente. Para toda la gente. Toda esa batería que te conoces. Me imagino. Algunos sí, algunos no. Hay algunos que cantan que yo no les he escrito nada. Y algunos que cantan que sí les he escrito cosas. Pero hay algunos con los que no les he escrito nada. Y han colaborado nada más conmigo. O sea, en una canción de ellos. Por ejemplo, he colaborado con Jota. Pero Jota me pasó la letra. Él me pasó la letra, pero no tenía melodía. No tenía mucha melodía. O sea, me mandó una nota de voz con la pista. Y como que algo así, una ideita. Pero de ahí ya. Su rapeo sí lo hizo él solo. Y la verdad, me vacila su rapeo. O sea, la canción se llama Me Enamoré. Orgánicamente está con más de 300 mil vistas. La soltamos hace 3, 4 meses. Y cuando Jota entra rapeando. Pucha, de verdad para mí. Le mete, le mete bien. Bueno, verdad. Aparte de eso, con Jota y Mario Jaro sacaron un tema. En el día. En lo que pasaba con las marchas acá en Perú. Y en el. Gran debate eso. Claro, claro. Eso fue lo que hace porque lo sacaron el día de. Fue este. El aniversario. De la guerra con Geico y Castillo. Lo sacaron por ahí. Y sabías que iba a generar debate. Guerra no. Aparte de que. La mecha. No habían sacado Mario Jaro tampoco temas de tiempo. No sé ni nada. Pero de la nada salen. Y hablar del tema. Que es un tema complicado. ¿Cómo fue sacar el tema? Mira, la verdad. ¿Cómo lo pensaron? No fue tanto por partido. Fue para no caer en el comunismo. Que era lo que tanto temía la gente. Y este. Eso a mí me lo propusieron desde la primera. Desde la primera rueda. Porque fueron dos ruedas, ¿cierto? Entonces. Yo dije que no en la primera rueda. Porque había más opciones para escoger. Pero cuando quedaron dos opciones. Yo no. Yo voté por la opción que perdió. Entonces. Yo no quería que gane la opción que ganó. La verdad. ¿Para qué hacerte fake? Entonces yo lo hice por eso. Pero fue porque ya no había más salida. ¿Entiendes? Pero sí. No era simpatizante de ninguno de los dos. La verdad. O sea. No tiro para. No saco las. No saco las garras por nadie. No tiro para ninguno de los dos. Simplemente. De entre los dos. Prefería ese. Era como que el mal menor. Y más nada. Por eso lo hice. Eso te puedo hablar por mí. ¿Ustedes cómo fue? Fue que dijeron. Ya sabiendo que ya había el debate. ¿Cómo fue después? Claro. O sea. ¿Cómo lo tomaste? O sea. Porque igual hubo vistas también. O sea. Y todo eso. Claro. Fue lo caso. Porque sabían que la gente estaba. Que se debatía ahí. En los comentarios. Exacto. O sea. Nosotros lo conversamos. Primero nos juntamos. Él hizo la pista. MD Cruz. Nosotros nos juntamos. Y debatimos eso. Mira. Quedan dos partidos. Entonces ya. No queremos que gane este partido. Vamos a. A darle un mensaje a la gente. Como para que la piense un poquito. ¿No? Y eso fue. Eso fue lo que hicimos hermano. Y después de la canción. Mano. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? ¿Normal? Después de la canción. O sea. O sea. ¿Hubo? ¿Hubo críticas? ¿Te perjudicó en tu carrera? ¿Piensas? O nada. Nada que ver. Sí. Hubo críticas. O sea. ¿Hubo gente que no quiso chambear contigo después? Algo así. No. Al contrario. Ah, ya, ya. Funcionó. Funcionó. Hubo más gente. Funcionó mucho. Funcionó mucho. Ja, ja. No sé si funcionó. Pero sí hubo más gente. O iba a la pollería. Oye. Les no. Así. Así. Fácil publicidad. Pero. O sea. No, no era lo que buscaba. La verdad. Tampoco. Pero. Pasó. Y de ahí ya. Fueron pasando cositas hermano. Y ahí estamos. Estoy soldando ahora música mía. Algunas colaboraciones hermano. Que se vengan por ahí. Con el Nero Luigi. Voy a hacer con Asmir Young. Ah, con Asmir también. Sí. La princesa de Perú. Un saludo. Es muy amiga mía. Le mando un saludo a Asmir. Es talentazo. Tuve un show con ella. Y hermano. La rompe en vivo. Power, power, power. Es el poco. En tu tema también. La rompió ahí. Sí. Es que tiene flow. Tiene flow. Sí. Chatita. Pero. Le mete mi canción. Bueno. ¿Tiene más presentaciones en vivo? El domingo estoy en Chiclayo. Ah. Te va para Chiclayo. Este domingo estoy en Chiclayo. Y ahí. Ahí estamos hermano. En la lucha. Toda la gente de Chiclayo que está activa ahí también. Toda la gente de Chiclayo. Este domingo estoy en Chiclayo con DJ Towa. Y nada. Contento. A darle. A darle con todo. ¿Tú desde ahí con DJ Towa también han trabajado antes? Sí. Con DJ Towa nos llevamos muy bien. Tenemos muchas canciones juntos. Y a veces hacemos show juntos. Bueno. La radio. Ahí como también la cone. Oh. La radio. Por ahí. Bonde mita. Claro. No. Siempre que hacemos una canción. La monta en la radio. Towa es bien. Es buena gente. Claro. Apoya. Apoya a la industria. El bro. Una vez hizo un disco de puro talento peruano. Hizo un conciertazo de puro talento peruano. No llenó. Y puta. Ahí fue que vi la primera vez a los Incas Moff. A varios grupos. Bien ahí mano. Sí. Pero no. No. No entablaba tanto. Yo pienso que ya estamos en el camino ya mano. Que ya todo esto explota ya. Alucina que sí. Estamos viendo todo bravazo. Ya están pasando cosas bacanes. Y cada. Cada artista tiene su público. Ya llenan placitas. Hermano. Esto ya. Esto ya está ya. O sea. Ahora lo único que queda es que cada grupo. Trabaje bien. Que cada solista. Que cada dúo. Que cada grupo. Haga lo suyo. Se ponga para lo suyo. Sin envidia. Sin nada. Que se unan los que se tienen que unir. Y ya. Por ahí hay. Por ahí suave su tiradera o algo. Porque también la polémica llama. Métele. Pero tranquilo. Musicalmente. Y ya. Es que. Es verdad. O sea. Hay distritos. Y hay distritos. Hay gente. Distrito más bravo. Que la tiradera. Va a mandar a tu barrio. También. Te va a mandar a meter plomo. Hay distritos. Que no. Que son pura boca. Y ya. Nada más. Que su chiquilla. Y ya. Las cosas como son. Simplemente. Tratar de. Mantener esto musical. Tranquilo. Con respeto. Y ya. Si crece en uno. Crece en dos. Crece en tres. Esto es la industria. Crecemos todos. Y. La torta es grande. Y es plata. Para todos. Claro. Ven mano. Estamos ahí. Va a romper también. La gente está en todas las manos. Mano. Que le dirías a toda la gente. Que está apoyándote ahí. Siempre ahí. Atrás tuyo. Que gracias. Que. Que esperen mucho de mí. Que. De verdad. Esta vez. Es un. Ya mal nuevo. Eh. La música. Ya va a salir más. Más frecuente. Ya no va a ser como antes. Que voy a soltar una canción. Cada año. Una canción. Cada seis meses. Ahora. Les prometo una canción. Más seguido. Y que. Que luchen por sus sueños. Que luchen por ser libres. Que luchen por dedicarse a los que le gusta. Que no van. No van a ser más felices. Si. Si no llegan a eso. De verdad. O sea. Uno tiene que dedicarse a lo que le vacila. A lo que le gusta. Lucha. La paz a tus altas. Tus bajas. Y todo. Pero dedícate a lo que te gusta. A raíz de eso. A negocios. De todo tipo. Y todo. Pero o sea. Dedícate. Regálarle más tiempo. A lo que te gusta. Ese. Ese es un consejo. Que le puedo dar a la gente. Bien. Mano. Invítala también. Que te sigan en todas tus redes sociales. Síganme en todas mis redes. En mis redes sociales. Y a Mal Music. Arroba. Y a Mal Music. En Instagram. En Facebook. Y. En mi Spotify también. Arroba. Y a Mal Music. Y en YouTube. Mano. Agradecate por tu tiempo. Mano. Por pasar acá. No. Gracias. Por la invitación. Han probado un trago también. De mi caso. Un saludo a mi caso. Mi caso a Willy. De San Juan de Miraflores. Fornavi. Willy. Ha hecho el trago. Ha hecho la combinación. El químico del día. Ha sido Willy. Administrador. No. Sí. Ha preparado un trago. Bacán. Sí. Mano. Entonces llémoslo. Ajá. Ahí te lo llenamos. Ahí te lo llenamos. Ahí te lo llenamos. Ahí te lo llenamos. Ahí. Gracias gente por ver. También un saludo a DJ Towa. Que está activo. También por acá. Invitado. Cuando quieras mano. Acá está. Puedes venir. Públicamente. Te puedo tener invitación. Ahí es DJ Towa. Un saludo. Por estar activo. Con toda la gente acá de Perú. Y si te gustó la entrevista. Deja tu like. Comenta. Acá abajo. Suscríbete. Activa la campanita. Ya sabes como en las nueve. Sigue a Mad Cat Perú. Que como nos has puesto guapos. Otra cosita. Tienes tu bolsito. Para guardar lo que quieras. Estás en rey. Para todo. Estoy calentito. Estoy rey. Para todo. En serio. Para romper cualquier noche. Y no te olvides de seguir a Noto.p. También gente. Lo ponemos a largo de Noto.p. Ya saben ya. Y el canal le roto las reacciones. Que ese canal. Que sube así como espuma. Estamos en todos lados. Raycholes en todos lados. Estamos invadiendo todo. Y rotalo. ¿Me veo, Piola? ¿Me veo, Piola? Fírmeme. No me mientas. La real. Siempre real. Nunca fake. No me mientas.